Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plantas vs Zombies 2. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior empezamos con este evento por el año Zoolunar, el año nuevo chino, el año del tigre, y conseguimos completar los 5 primeros niveles. Entonces obtuvimos la recompensa de 2.500 monedas y hoy nos toca enfrentarnos a los siguientes 5 niveles para ver si podemos obtener esta gran piñata. Va a ser más complicado que en el vídeo anterior, estoy seguro de ello, y nos quedan para completar el evento 10 niveles en total, así que en el siguiente vídeo, si hoy conseguimos superar el nivel 10, tendremos que intentar conseguir la recompensa legendaria de 50 semillas de hierba tigre, que con esas 50 semillas podremos subir a nuestro tigre al nivel 3. Una auténtica locura eso ya, ¿eh? Pero bueno, vamos a continuar y a ver con qué nos sorprenden los zombies hoy. Quiero probar una nueva estrategia que hasta el momento no hemos probado, a ver si funciona. Y es que he leído muchos comentarios de que con nuestra himnoseta, que la tenemos desde hace bastante poco, si le doy un nutriente y un zombie se la come, se transforma en un zombistein, pero que lucha por mí, ¿verdad? Si eso es así, tenemos un arma legendaria. En nuestro control. Así que hoy me gustaría probar eso, a ver si puedo crear un zombistein para que ataque a los zombies. Eso es bestial, por favor, que funcione. Vamos al nivel 6. Y por supuesto, chicos, antes de entrar a la gran batalla, dejad un buen like al vídeo para apoyar este grandísimo juego. Y si hay alguien que todavía no esté suscrito o suscrita al canal, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Dicho esto, vamos allá. Nivel 6 activado. ¿Tenemos que gastar 10 baterías? Pues las gastamos, no tenemos problema. Y vamos a luchar concentrados. A ver si podemos crear zombisteins. Sobrevive a la estampida del año Zolunar. Nivel 6 del evento. Tío, es que me encanta el mapa. ¿Está todo tan bien decorado? Que mola un montón. Viene un barril. Vale, viene un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo. Vamos a activarnos al girasol primitivo. Que ya sabéis que este girasol me está encantando un montón. ¿Qué más quiero? Quiero probar la himnoseta. Así que, ¿dónde está himnoseta? Himnoseta. Aquí la tenemos. Vamos a ver si puedo crear zombisteins. Tío, eso va a ser una locura, ¿eh? Petacereza por si tengo problemas. Oh, puedo subir de nivel a Bonchoy. ¿Le mejoramos? Nivel 4 ya con Bonchoy. ¡Sí, señor! ¡Cómo mola! Y por último, una protección, ¿no? Vamos a activar a nuez cáscara rabias. ¿Dónde la tenemos? Mi querida nuez cáscara rabias. ¿Dónde está? Me la he pasado. Me la he pasado. Está por aquí arriba. Ahí la tengo. Vale. Pues ya tenemos a nuestro equipo. Quiero probar sobre todo la estrategia de la himnoseta con nutriente. Venga, ya vamos. Lo primero es lo primero. Generar energía solar. Porque me hará falta. Tengo pinchito para el barril. Pinchorroca puede destruir hasta tres barriles. Hay cuatro hordas de zombis en este nivel. Ya empezamos con los niveles complicados, ¿eh? Estos no van a ser ninguna tontería. Así que cuidadito. Papapum. Para defenderme del zombi de abajo. Y si conseguimos 150 de energía, vamos a poner a Bonchoy nivel 4 para encargarse del otro zombi. Vale, un poquito más. Ahí lo tenemos. Venga, reviéntatelo, Bonchoy. Sin cabeza. Buenísima. Más girasoles. Vienen los piratitas. Vamos a probarlo, ¿eh? Vamos a probarlo. Himnoseta con nutriente. Ojito a lo que se viene. Vale, voy a bloquear el camino. ¡Ojo! Tío, no tengo para defenderme. ¡Dios! He creado un zombistein. Vale, y me salvo. A ver si puedo salvar al girasol. No creo. ¡Lo va a machacar! ¡Destruye zombistein! ¡Ha funcionado! ¡Pum! ¡Me encanta! ¡Qué pasada! Podemos crear zombistein, tío. Encima vienen los demás. Buah, se lo va a reventar el barril, ¿verdad? Reviéntalo, zombistein. Reviéntalo. ¡Pum! ¡Qué masacre! Vale, voy a colocar más setas. Quiero crear más zombisteins. Vamos a hacer limpieza por arriba. Nos quitamos los problemas. Ahí está machacando. Mi gran titán. Mi gran titán. Un poquito más de bonchoy. Y algún pinchito. Vale. Le tiramos nutriente. Y creamos el siguiente zombistein. Para hacer limpieza de toda la línea. Porque no hay quien le pare. ¡Pum! ¡Dios! ¡Pum! ¡Wow! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola! Vamos a bloquearle el camino para hacerle daño, que tiene mucha vida este tío. Y ponemos... ¿Algún otro bonchoy? ¿Algún otro bonchoy? Me voy a guardar los nutrientes para utilizarlos con la himnoseta. Y podemos poner una bombita. Ahí está. Vale, estamos bastante bien. Vamos a llegar a la segunda horda. Algún girasol más igual me viene bien. Quiero poner pinchitos. ¡Ojo! Este va bailando. Se cambia de línea. Este zombi no lo hemos visto nunca, ¿eh? Está loco. Vale, bien. Buen trabajo. Bonchoy activado y mi titán sigue destruyendo. Así me gusta. ¡Ojo! Lo ha lanzado. Ah, vale. Ha lanzado un zombidito, pero también es mío el zombidito. ¡Qué guay, tío! ¡Ojo! Necesito crear otro zombistein. Vamos a crear aquí uno. Perfecto. Y una bombita. ¡Dios! Haciendo limpieza. Se viene el siguiente zombistein. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Buenísima! Por abajo. Se cambia de línea. Vale. ¡Oh, se la ha comido! Está loca, tío. ¡Está loca! ¡Qué rápido va ese zombi! Se va cambiando haciendo zigzag. No le he podido parar. Pero bueno, no pasa nada. Mira, viene otra. ¡Viene otra! Problemas, ¿eh? No tengo que dejar que se acerque. ¿Dónde va? ¿Se va para atrás? ¡Se va para atrás! Vale, hacemos aliados. ¿Le puedo gastar un ultiante al zombistein? ¿Te imaginas? ¿Te hago un super ataque? No podemos. Estamos a punto de llegar a la última horda. Quiero cargarme a esta. Que deje de bailar, por favor. ¡Ojo! Vale. Destruimos. ¡Bum! Y me activa. La que va bailando es un problema, ¿eh? La que va bailando es un problema. Vale. Necesito energía. Por favor, un poquito de sol. ¡Dios! Y viene la horda final. ¿Cómo les paramos? La que baila me va haciendo el lío. ¡Vale! ¡No! ¡Oh! ¡Activado! No tengo energía. Cámbiate, por favor. Cámbiate. ¡Ojo! Tengo un nutriente. ¿Qué puedo gastar ahí? ¿Pero cómo acabo con todos estos? No puedo. Bloqueamos el camino. Pero no gano energía. ¿Cómo acabo con los de arriba? Vale. Tengo la cortadora. ¡Oh! No sé si he vencido. ¿Cómo acabo con el de abajo? Necesito energía. Vamos. Más energía. Vale, bien. Hemos vencido, creo. Hemos vencido. Por los pelos, ¿eh? Casi me lo lía, tío. Casi me la lía. La que va bailando. Y se cambia de línea. Es la primera vez que vemos ese zombie, tío. ¡Guau! Pero hemos visto al zombie stain. ¡Qué guay ha sido eso! ¡Guau! Sí que funciona la estrategia. Eso nos puede venir muy bien, ¿eh? Para la aventura. Podemos crear zombie stains. Podemos crear zombie stains. A nuestro favor. ¡Fuau! He flipado bastante, tío. He flipado bastante, tío. No te lo voy a negar. Vamos al siguiente nivel. Hemos sufrido por ese zombie que baila. Iba súper rápido, además. Cambiándose de línea. Se iba para atrás. Iba para adelante. Me hacía el lío. Pero bueno. Ha caído. Vamos a la siguiente batalla. A ver qué zombies vienen. ¡Bueno! Esto ya es una locura. ¡Y un dinosaurio! ¡No, tío! ¿En serio? Viene el zombie stain. El del globo. El de la campana. ¡All Star! El que invoca zombies voladores. El del piano. ¿Hay alguno que no veo? Con dinamita. Y luego el dinosaurio que es muy molesto, tío. Este nivel ya... Son palabras mayores, eh. Son palabras mayores. Vamos a invocar a nuestro tigre. Hierba tigre. Y... Debería de hacerme con el control del dinosaurio, ¿verdad? Vamos a activar... La seta perfumada. ¿Dónde está mi seta perfumada? ¡La tengo bloqueada! ¡No me dejan utilizarla! ¡Ojo! ¡No me puedo hacer con el control del dinosaurio! No me puedo hacer con su control. Vale. Podemos intentar hacer otra estrategia. Que puede venir bastante bien. Y es la del lanzaguisantes primitivo. Con trebolador. No me van a dejar usar el trebolador. ¡Sí me dejan! Como sabéis, el lanzaguisantes primitivo empuja a los zombies. Pero se supone que si yo activo trebolador, mientras les estoy empujando los puedo instamatar. ¿Verdad? ¡Salen volando! Ya veremos a ver si nos sale esto. Porque tiene que ser bastante complicado. Nunca lo hemos hecho. Así que tendremos que pillarle el truco. ¿Qué más quiero? ¿Puedo llevar el melocotón para desactivar la máquina? O directamente peta cereza para hacer un montón de daño. No puedo usar tomillo. Que vendría bastante bien también. A ver, vamos a utilizar... Peta cereza. Vale. ¿Qué más quiero? Tienen campana. Pero poco metal, veo yo. Es lo único de metal que hay, ¿no? Entonces no necesito magnetoseta. En un principio... ¿Cómo me voy a defender de los primeros zombies? Con papapum. Con papapum. Y por último algún pinchito, veo yo, ¿no? Un pincho roca. Venga. Vamos a ver qué tal, tío. A ver qué tal la batalla. Ya se nota que ha aumentado la dificultad. Se ha notado. Venga, girasoles, os necesito. Os necesito funcionando. Tres hordas de zombies. De acuerdo. Vienen los primeros. Me quito al de abajo que tiene el cono. Con una papapum. Y al de arriba, ya veremos. Ya veremos. Igual con un tigre. Pero quiero colocar más girasoles, que luego tengo problemas. Ya tenemos cuatro. Vale, aguantamos un poco. Cinco. Y ahora sí voy a intentar conseguir la energía suficiente para el tigre. Y me lo cargo con el tigre. Vamos un poquito más. Vienen rápido, tío. Vienen rápido. Tigre activado. Y me lo reviento. Piano por abajo. Papapum se puede cargar al del piano, ¿verdad? Espero que sí. Espero que se lo cargue. Tigre activado. Una buena barrera de tigres. Siempre es algo positivo. A ver si me da tiempo a colocar todos mis tigres y todos mis girasoles. Confío en que Papapum se carga al del piano. Bueno, no me la líes, por favor. Si no, le pongo una bomba. Viene el volador. Vale, se lo ha cargado. Perfecto. Viene el volador. Necesito el tigre. ¿Te lo cargas? Ojo. Vamos, tigre. Revientatelo. Vamos, pequeñín. Buenísima. Qué bueno eres. Qué bueno eres, tigre. Y ahora tengo que empujar en esta línea. A ver, trebolador. Ah, no le he echado para atrás. Qué mala suerte. No le he echado. Si no, le mataba, ¿eh? Yo creo que el insta mataba. Vale. Peta cereza. Hacemos limpieza. Oh, me he cargado a All Star. Antes de que me haga la embestida. Además, trebolador me viene bien ahora porque me cargo a los voladores. Es verdad, mira. Fuera. Desecho del campo de batalla. Es buenísimo contra esa máquina. Vale, quiero más lanzaguisantes primitivo. Quiero uno en cada línea. Para que trebolador sea más eficaz. Ahí está. Vale. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. Tenemos bastante nutriente. Y viene la siguiente horda. Más tigres. Más tigres. Dinosaurio por abajo. Voy a poner bomba para que no pueda dar patada a nadie. ¡Oh! ¡Ojo! Lo han lanzado hasta aquí. No te creo. ¿Cómo ha llegado hasta esta parte? ¡Qué loco! Vamos a chetar un tigre. Tigre por arriba ha chetado. Y ponemos pinchitos. Vale. Dios mío. ¡Qué buena defensa tenemos, chicos! ¡Qué buena defensa! Trebolador. Para matar a los del globo. ¡Ojo! Trebolador. ¡Qué bien viene, tío! Los del globo no pueden hacer nada. Buenísima. ¡Ojo! ¿Puedo insta matar? ¡Uh! Quería probarlo. Si podía insta matar al Zombistein a la que le empujo hacia atrás. Pero se ha muerto antes. Yo creo que sí, ¿verdad? Que sí podré. No lo levanto, en verdad. Le empujo para atrás. Yo creo que los que son muy pesados no les levanto por los aires. Simplemente les empujo. Así que a lo mejor al Zombistein no le puedo hacer el combo. Lo probaremos. Pero bueno, tengo nutrientes. Vamos a gastarlos. Este tío que se vaya. Y una peta cereza. Buena, chicos. Muy buena victoria. Vamos al siguiente nivelito. El nivel 8. Uf. Hoy estamos jugando de lujo, ¿verdad, chicos? Estamos jugando bastante bien. Pero no nos confiemos. Esto va aumentando su dificultad. Vamos al nivel 8. Y hay que seguir concentrados. No hay que bajar la guardia en ningún momento. Venga, vamos. ¿Quién viene ahora? Zombistein, cañón. El Capitán Mortacho. El de las gallinas. Que está camuflado. Puede ser buen momento para crear nuestros Zombistein. Vale. Vamos a activar Seta Solar. Vamos a llevar Seta Solar en este nivel. ¿Puedo? ¿Me dejan utilizarla o no me dejan utilizarla? Vale. Sí podemos. Perfecto. Quiero la Hypnoseta. Una nuez Cáscara Rabias. Que es una gran defensa. ¿Qué más queremos para este nivel? Papapum. Me viene súper bien al principio. Y hay que recordar que tienen gallinas. Así que Pincho Hierba puede ser muy útil. Para hacer counter a esas gallinas. Y por último. Por último. Pero no menos importante. Podemos activarnos... Al Tigre. Por si lo necesito. Va a ser un recurso que utilice si veo que lo necesito. Pero primero... Las Setas Solares. Tienen que crecer. Tienen que darme mucha energía. Porque la voy a necesitar. Así que venga. Setitas. Haced vuestro trabajo. Ahí está. Tenemos tres hordas. En este nivel. Viene el cañón. ¿Le puedo poner Pincho? Vale. Bien. Voy destruyendo el cañón. No. No me lances a ese tío. Viene el zombidito. Me dará tiempo, ¿no? A que Papapum salga. Me lanza otro. No, no, no. Necesito defensa. Necesito defensa. Vale. Tigre. El Tigre se encarga. Y además vamos a ganar un nutriente para poder hacer una himnoseta con nutriente. Y así crear nuestro primer zombistein. Me gusta. Me gusta mucho. Más setas. Quiero las dos filas de setas. No venía dinosaurio, ¿verdad? Creo que no. De hecho voy a hacerme con el poder de este tío. De este zombi. Aunque tiene nutriente. Creo que me lo voy a cargar sin más para ganar el nutriente. No vaya a ser que al transformarlo no me den el nutriente. Que igual me lo dan. Pero por si acaso. Aunque creo que no me va a dar tiempo, ¿eh? Papapum. 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 Vale, papapum. Grande, papapum. Vamos a llegar a la primera horda. Voy a poner unos tigres en cada línea. Y con eso es suficiente. Vale, mira. Vamos a crear nuestro primer zombistein. ¡Qué bonito va a ser esto! ¡Qué bonito va a ser esto! ¡Mi gran titán va por el cañón! ¡Va por el cañón! ¡Machaca! Ahí está. Vaya bestia. Vaya bestia. Voy a colocar una bomba. Destruimos el doble cañón por arriba. ¡Zombistein contra zombistein abajo! ¡En serio! ¡Dios! ¡Destruye, destruye! ¡Aguanta zombistein! ¡Mátalo! Le ayudamos con un pinchito. ¡Quién ha ganado! ¡Ha ganado el suyo! El mío estaba tocado. El mío estaba tocado. ¡Tigre! ¡Véngate! Ahí está. Le hemos dejado muy tocado a su zombistein. De acuerdo. Tengo que crear... Tengo que crear otro. Bueno, aguantamos un poco, ¿eh? Aguantamos un poco. Voy a poner pinchitos. Y que mis tigres se los carguen. Tengo 1800. De energía. ¡Qué barbaridad! Vale. Que se coman las setas. ¡Cómetela! No llegan a la seta. No llegan, ¿eh? Quiero que lleguen. Queda una horda final. Así que aguantamos. Solo quiero colocar mis setas. Ahí vienen. La gallina. Perfecto. No van a llegar, ¿eh? Tengo demasiado poder en los tigres. Bombita. Y hemos ganado. ¡Pum! Hasta luego. ¡Buen trabajo! Victoria para nosotros. Y hemos vuelto a conseguir zombistein. Mola demasiado eso, ¿eh? Vamos al nivel 9. Y hay que tener en cuenta que los niveles de recompensa suelen ser más complicados. Así que el nivel 10 va a ser todo un reto, ¿eh? Venga. Nivel 9. Al siguiente nivel. A ver qué nos toca ahora. Con vagoneta. Con vagoneta. Hacía tiempo que no hacíamos un nivel con vagoneta. Vale. Viene volador. El que me quita energía solar. En serio. El del barril. El del piano. Zombis más que interesantes. Vale. La seta creo que nos ha funcionado bastante bien, ¿verdad? Vamos a usarla de nuevo. Una setita. Peta cereza. Papapum. ¿Qué más quiero? No viene gallina, pero hay barril. Así que necesito pincho hierba, por ejemplo. Para destruir el barril. Hay zombies voladores. Así que vamos a llevar el combo de primitivo contra el volador. Otra vez. Y como última opción queremos... ¿Qué queremos? Una melompulta congelada. No sé si me dará tiempo a colocarla. Pero allá vamos. Venga. Tengo 325 de energía solar. Nada más empezar. Y una catapulta. Una melompulta. Ya disponible para mí. Que me va a permitir, pues, colocar mis setas. Y defenderme al principio. Tres hordas de zombies en este nivel. Vale. Venga, aprovechemos el tiempo. A ver si me lo cargo rápido. Papapum por aquí. Y al siguiente. Cuidado, eh. Que vienen rápido a atacarme los zombies. Necesito más setas. Vale. Papapum se encarga del del cono. Ahí está. Ya tenemos defensa en las líneas por las que vienen los zombies. Así que sigo colocando más setas solares. Viene barril. Se lo destruyo. Cuanto antes mejor. Tres voladores. Perfecto. Y vienen unos cuantos voladores. Trevolador. Vale. Me cargo unos cuantos. Ojo. Me quedan dos setitas. Y estamos listos. Voy a gastar un nutriente, eh. Melón pulta. Mucho daño. Ahí está. Qué bonito. Qué bonito. Y tengo que hacer limpieza. Hay mucha tumba. Ojo. Nutriente de nuevo. Los de la campana aguantan demasiado. Vamos a hacer limpieza. Buenísima. Buenísima. Pinchito. Destruimos barril. Y un trevolador. Alguno me he cargado. Melón pulta. Haz lo tuyo. Haz bastante daño. Tenemos doble nutriente. Buenísima. Y estamos en la horda final. Así aguantamos. Así aguantamos. Melón pulta de nuevo. Trevolador. Fuera voladores. Y tengo una congelada. Vale. Esto va a ser muy bonito. Melón pulta. Congelada. Activa. Ahí está. Todos ralentizados. Han atravesado mi defensa. Oye tú. Listillo. Para de aquí, hombre. Para de aquí. Ya estaría. Ya estaría. ¿Les he hecho hacia atrás? Y hemos vencido. Buen trabajo. Buena batalla. Muy buena batalla. Bien, chicos. Bien. Conseguimos llegar hasta el nivel 10. El objetivo del día de hoy. Ahora falta superarlo. Y vamos a llevar nuestra técnica. De. Himnoseta. La himnoseta. Para crear zombistein. Vamos allá. Confiemos en nuestros poderosos zombisteins. Nivel importante, ¿eh? Mira todo lo que viene. Dinamito. Hacía tiempo que no veíamos a Dinamito. Vale. Viene Dinamito. Este zombi de abajo que viene blindado. Pero se lo oculta. Pero tiene metal. Bajo su ropa. El de la campana. El del piano. Hay uno que no vemos ahí al fondo. Viene el zombistein. Ah, bueno. El que no se ve es el del piano. Vale. Y el de las gallinas. También viene el de las gallinas. De acuerdo. Vamos a activar para este nivel. A ver. Me quiero centrar mucho en la himnoseta. Vamos a llevar seta solar. Que es muy útil. Queremos algún pinchito. Pincho hierba. Peta cereza para cuando haya mucho mogollón. Papapum. Siempre viene increíble. Pero ahora nos toca decidir. Qué queremos como daño constante. Y podemos llevar también una defensa. Vamos a activarnos. Nuez Cáscara Rabias. Va a venir increíble. Y también necesito. Algo de daño constante. Que va a ser un lanzaguisantes. Pero no quiero llevar el primitivo para no echarles hacia atrás. Porque quiero que se coman las setas. Quiero que lleguen a comerse la seta con nutriente. Y crear a los zombistein. Así que va a ser lanzaguisantes normal. Sí. Venga. Allá vamos. Aportamos algo de daño constante. Pero me quiero centrar en mis zombistein. Tenemos que crear un montón. Es el objetivo de este nivel. Crear muchos zombisteins. A ver si conseguimos crear muchísimos. Hay dos hordas de zombis. Y viene el de las gallinas. Vale. Le pongo pinchito por aquí. Y por si... Viene doble gallina. Ojo. Ahí está. Por abajo. ¿Cómo que por abajo? Me ha soltado gallinas por abajo, tío. No me lo esperaba. Me ha pillado desprevenido. Venga, uno menos. Mira, es que me suelta gallinas por aquí abajo también. Bueno. Me la ha liado un poco, eh. Las cosas como son. Me la ha liado un poco. Seguimos. Seguimos. No tengo nutriente todavía. Así que tendremos que aguantar. Este pincho le voy a quitar. Y voy a tener que poner defensa. Le dejo atrapado. Vale. Vienen gallinas. Vienen gallinas. Esto no me gusta. No. Me ha activado. Mira que lo he intentado, eh. Mira que lo he intentado. Ojo. Que me matan. Que me matan. Comete esto. Que se coma el de las gallinas. Y me ayude. Tengo un nutriente. Vamos a proteger. Necesito recuperar. Necesito recuperar. Vale. Lanzaguisantes. No está mal este pincho al final, eh. Por si se cuele alguna gallina. Qué pesadas son, tío. Qué pesadas son las gallinas. Junco eléctrico. Vendría increíble. Vale. Lo tenemos. Vamos a crear. Al primer Zombistein. Ahí está mi gran titán. Justo cuando viene la horda de zombies. Buenísima. En el mejor momento. En el mejor momento. Vienen un montón de gallinas. Vamos a intentar defendernos. Y el dinamito. Cuidado con dinamito. Le pongo una bomba. No quiero que salte. De acuerdo. Quiero crear. El siguiente Zombistein. Si se comen a nuezcáscararrabias. Lo crearemos. Ojo. Cuidado por abajo. Cuidado por abajo, eh. Tienen mucha vida. Se van a comer a lanzaguisantes. Vale. ¿Cómo matamos aquí? Con una bomba. No. Me hago con su control. Me hago con su control. Me va a matar la seta. No pasa nada. Pero me hago con su control. ¡Dios! Fuera el piano. Buenísima. Buenísima. Seguimos, eh. Estamos bastante bien. Ojo. Otra seta, eh. Necesito otra seta. Ahí está. No es Zombistein. Pero está bajo mi control. Y voy a destruir por arriba. A la gallina. ¡Vamos! Vale, bien. Lo estamos haciendo bien. Aquí igual necesito un poquito de ayuda por abajo. No. Por el momento no. ¡Oh, sí! Viene doble Zombistein por abajo. ¡Ojo! Vale, necesito. Necesito lo que necesito. No, no quiero quitar nada. Tengo que hacerme con el poder de este zombi, aunque sea. ¡Vamos! ¡Ayúdame! Tengo un nutriente. ¡Lo utilizamos! ¡Cárgatelo! ¡Le pongo una bomba! ¡Vamos! Esto es una locura, eh. No tengo nada. No tengo nada. ¿Se mueren? ¡Ah, que me queda una horda final! Se tiene que activar. Vale, se tiene que activar la cortadora. La activo yo. Salvamos alguna plantita. Vale. Me hago con el control. Del de las gallinas, que es muy poderoso. Hemos ganado en teoría. Creo que hemos ganado, pero no cantemos victoria. No cantemos victoria. En cuanto tenga peta cereza, limpiamos. ¡Pum! Y solo queda el de arriba. Lo hemos hecho, chicos. ¡Lo hemos hecho! ¡Sí, señor! ¡Guau! Se ha notado, eh. Casi me la lian las gallinas. ¡Qué miedo el doble zombistein! Por abajo. Quería haber creado un zombistein, pero es que no tenía nutriente. Por eso tuve que hacerme con el zombi de abajo. Pero ya ves tú. Doble zombistein le dieron dos superataques y fuera, tío. Lo fulminaron a mi pobre zombi. Pero al final hemos vencido. Y las gallinas, cómo me activaron la primera cortadora súper rápido, tío. ¡Guau! Reclamar nuestra recompensa. Vamos a ver qué nos toca. Venga, venga. Allá vamos. Junco eléctrico, que contra la gallina viene increíble. Una gran plantita contra gallinas. Pues mira, un poquito más. ¡Ya está! Solo conseguimos junco eléctrico. Me voy a comprar otra en la tienda, que vimos que la podemos comprar. Vamos a la tienda. Vamos a la tienda. Nos quedan solo cinco niveles del evento, que van a ser los que jugaremos en el siguiente vídeo, para terminar este gran final. A ver si conseguimos vencer sin muchos problemas. Y obtener la gran recompensa de 50 semillas de hierba tigre, para subir a hierba tigre al nivel 3. Eso ya son palabras mayores, ¿eh? Eso ya son palabras mayores. Vamos a la tienda a comprarnos otra piñata de evento. Especial. 5100 monedas. Venga, dame aquí cositas. Peta cereza, por favor. Peta granada. Nos quedan muchísimas para poder desbloquearla. Pero todo suma, ¿eh? Poco a poco. Mira, el látigo wasabi. Le puedo subir de nivel, pero no le tenemos. Y más semillas de nuestro tigre. Bien, buen trabajo. Buen trabajo. De hecho, creo que no he recogido la recompensa diaria. Mira, 10 semillas. Recoger. A ver qué me toca. Para empezar, 1000 monedas. Recuperamos algo de lo que me he gastado. Lanza maíz. Boca de dragón. Ahí está. Quiero que suba el nivel 3. Y ya estaría. Voy a comprar otra. Y con esto cerramos el vídeo. Venga. 5000 monedas más. A ver qué me toca. Más hierba tigre. Aumentando su poder. Látigo wasabi. Yo no sé las que tendré. Y peta granada. Más semillas. Buen trabajo. Pues ahí está, chicos. Ahora sí. Después de haber conseguido superar el nivel 10 del evento. Dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. No os lo podéis perder por nada del mundo. Porque veremos el gran final de este año Zoolunar. Y a ver cómo acaba. A ver qué nos tiene preparado el juego en el nivel final. Tiene que ser complicado, ¿eh? Pero ahí estaremos luchando. O concentrados al máximo. Para pasarnos cualquier tipo de reto. Como siempre, dejad un buen like al vídeo. Para apoyar Plantas vs Zombies 2. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante. Para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.